En un mensaje a los colombianos este martes, el presidente de la república convocó a la institucionalidad del país, a los partidos políticos y a la ciudadanía para que se unan a un diálogo nacional que permita acelerar la vacunación masiva y también mantener los programas sociales con los que se atiende a las personas más vulnerables en la pandemia. El mandatario anunció la creación de una instancia especial para escuchar a todos los sectores sociales en el propósito de buscar las soluciones a los graves problemas que afronta el país. Quiero anunciar que instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones orientado a estos propósitos, en los cuales no deben mediar diferencias ideológicas, sino nuestro más profundo patriotismo. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, lidera este proceso que ha sido denominado como encuentros para escucharnos y avanzar en lo fundamental y cuya agenda tiene previstas, en principio, conversaciones con gobernadores, alcaldes y con el Comité Nacional del Paro.